Mujer! Mujer! Copac satellites! El sonido! Cristi! Están ahí! Un saco de picón le van a estar a su puerta! Natalia! Me tiras al terraplénio! Natalia 2 ¿no?, porque si acerca el trae en uno! A Mario le van a traer picón A Mario le van a traer picón A Mario le traer picón Mira los pitufos Juntos Juntos Es porque uno Mira aquí está mandando Mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alberto! ¡Anda una piedra! ¡Alberto! ¡Que viene Papá Noel! ¡Hola Alberto! ¡Hola! Yo creo que me tiran más porque tengo la andorza muestra. ¡Muy gravoso! Está llenando patos, está llenando los reyes. Después de Belén siempre vienen los reyes. ¡Vienen los reyes! ¡Mira que ya vienen los pajos de Mentor! ¡Vienen los reyes! ¡Vienen los reyes! ¡Mira, mira! ¡Los pajos de Mentor! ¡Pilip! ¡Pilip! ¡Hola! ¡Mira! ¡No rivales! ¡Mira que aquí los voy a querer! ¡No versús! Vamos, vamos, aquí... ¿Cómo me picas la nariz? ¿Cómo me picas la nariz? Ya no lo puedo decir... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! Gracias por ver el video.